¡Tambora! ¡Tambora! Si tú supieras todo el daño que me has hecho Te entregarías a presión Te fuiste y solo me dejaste Amor y deuda en tu sky ¡Qué linda forma de pensarte así, suspirando! ¡Qué linda forma de quererte así, cantando, cantando! La, 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 la La, 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 la La, 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 la Orgullosa gitana del canto tropical Encanto tropical Tiene el color de la mañana Encanto tropical Bajo la sombra del palmar Encanto tropical Dulce misterio que me atrapa Encanto tropical Entre recuerdos de agua y sol Y sol Así atrapa Entre recuerdos de agua y sol Estare